El estatal del país está obsesionado con Juan y con el caso de Juan, no habla de una cosa que no sea eso, nosotros estamos seguros de que vamos a salir fuertes no solamente en la candidata, sino en el resto de los estados, en toda la entidad y para eso estamos trabajando. Tenemos, reitero, excelentes candidatos y vamos a hacer un trabajo de unidad, de fortaleza, de propuesta, de campañas alegres, victoriosas, que nos van a llevar al club. Y él debe estar más preocupado por los votos que quiere que saquen clic, por los votos que va a sacar. Si lo menciona es porque seguramente tiene información de que la cosa no está fácil para el club en el estado de la ciudad.